Bueno, pues, esta noche, esta noche, es que, la verdad, tengo que decir una cosa, como Casio no está sacando modelos, modelos que, así, bueno, que ya está sacando muchísimos gesos, aprovechando lo de los 40 años de los gesos, me están sacando, eso sí, muchísimos gesos, pero son gesos que yo no necesito, son caros, no me estoy comprando, yo, a mí me gustan muchísimos gesos, pero reconozco que yo, Collection, me apaño con los Collection y son muy económicos, y con el precio de un gesos barato te puedes comprar tres Collection tranquilamente. Bueno, pero este no era el tema. Bueno, sí, el tema es que no estoy comprando nada, no puedo hablar sobre gran cosa, o sea, gran cosa sobre lo que opino de los modelos nuevos, de Collection, que he sacado Casio, porque ya se ha hablado de todo y no se está sacando nada. Ahora mismo no hay proyecto de que, de que a corto plazo vayan a venir Collection destacables, que sean destacables o que aporten algo nuevo. Entonces quería hablar de un tema relacionado con la experiencia, la experiencia de la vida con un Casio y de la satisfacción, de las satisfacciones que te puede dar un Casio. Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta satisfacciones en muchísimos temas, pero yo quiero hablar sobre todo de un tema laboral y un tema de compañeros de trabajo. Una cosa, bueno, algunas veces las experiencias pueden terminar bien, algunas veces las experiencias pueden terminar mal, gracias a Dios. Lo que ocurrió, creo recordar, en el año 97, en un bar muy grande de un pueblo llamado Belorado, en Burgos, en este pueblo de Belorado, que había bastante ambiente, había mucho ambiente, había mucho tema de pieles, de peleterías, allí se fabricaban muchos abrigos, muchas chaquetas, chaquetones, abrigos de cuero. Y sobre todo había una fábrica de fosfato bicálcico, fosfato bicálcico, era una especie de cristal, parecido, cristal blando, parecido al yeso, cuando está en estado mineral. Y de ahí sostiene detergente, se podían hacer cristales, decían que se hacía bicarbonato, o no sé, de ese fosfato bicálcico se hacían varios productos. Total que ahí, esta fábrica, la fábrica que había en la afuera de la ciudad de Belorado, venían muchísimos camiones de empresas de detergentes famosas. Y yo ahí estuve trabajando aproximadamente, siete, ocho meses aproximadamente, en el invierno. Todos los trabajos fueron allí, los inviernos son largos, en Burgos, los inviernos son largos. Y yo tenía el Casio CMD-20, pero aquí, creo, no estoy seguro, ahí, lo que sí no recuerdo bien es si iba con el CMD-20 o ya llevaba yo el CMD-40. Yo creo que el CMD-40 fue posterior, fue cuando fui a Valencia, fui a Valencia ya en el 99, 2000. Ahí sí llevaba yo el CMD-40, pero en Burgos iba yo con mi CMD-20. Bueno, total que en un bar, un sábado por la noche, habíamos salido de trabajar tarde a las ocho, y a las nueve, y media diez. Había un partido muy importante del Real Madrid. Y, pues, claro, mis compañeros sabían que yo me había comprado ese Casio. Yo ese Casio no lo he usado prácticamente nada. Lo usé ahí, vi que era potencialmente peligroso, según ciertos lugares y ciertos ambientes, o en ciertos sitios, pues no es igual ir a un carrefour o a un corte inglés, donde, pues, no puede pasar nada, o igual te echan. Pero un bar lleno de ambientes, gente que ha bebido muchísima cerveza y Cuba Libre, viendo un Real Madrid apagar a la tele continuamente, no fue idea mía. Yo no quería, yo no quería. Bueno, mis compañeros de trabajo que empezaron, me dijo, venga, Pepe, utiliza un Casio que te has comprado y apaga la tele. Y, claro, la gente desconocía que había relojes Casio con esta función de poder manejar las televisiones, incluso más barato. Pero la camarera, la camarera del bar, que, por cierto, era una mujer guapísima, era una mujer guapa, normal, claro, un bar lleno de gente, ambiente, nocturno, así, medio bar, partido de fútbol, pues, todo lleno, un sitio que había mucho ambiente. Eran años de dinero, eran años que no había crisis, la crisis faltaba todavía mucho para tener crisis. La palabra crisis no se hablaba, no se conocía. Bueno, sí, la crisis del petróleo que hubo en los años 70. Pero eran años, la verdad que eran años muy buenos, años 97, 98. Eran años que, pues, no estaba mal la cosa. Y entonces, de alguna manera, sí, que no sabía que era yo, porque yo escondía la mano muy rápidamente, la mano donde tenía la muñeca mi Casio, CMD, pero me dijo, sí, dijo que alguno. Teníamos un reloj Casio con mando a distancia, se ve que lo sabía la chava era joven y se ve que estaba informada sobre el tema. Y ya empecé a sospechar que era yo, porque, claro, mis compañeros me miraban, se reían, mis compañeros me, pues, aunque no te lo digan, pues, te delatan prácticamente, ya te delatan, ya te delatan. Entonces me tuve que, ya parece que se dieron cuenta, ya la gente, bueno, yo no me puse nervioso, pero me dio un poco de vergüenza, porque estaba haciendo algo que no se debe hacer. Y más en un partido de fútbol importante, como era ese, con un equipo que allí gusta muchísimo, allí en Real Madrid parece ser que gusta bastante, en la zona de Burgos. Y, claro, pues me fui a otro bar, me fui a otro bar, yo estaba tomando cerveza, unos compañeros tomaban Cuba Libre, otros tomaban cerveza, y yo, pues, me fui a otro bar para que la cosa se calmara. A mí nadie me dijo nada, yo no tuve problemas, nadie se metió conmigo, con mis compañeros, y parece que se quería, se quería enganchar a algunos de los del bar, por ejemplo, apagar la tele cuando está la jugada, que no sabe si van a marcar un gol. Y con mis compañeros, y parece que el caso es que era yo, el que tenía el caso era yo, pero se querían meter con mi compañero. A mí me veían más grande, más alto, más fuerte. Pero bueno, finalmente no pasó nada, yo les dije a ellos que iba a dejar el reloj en la mesilla de mi habitación, del piso que tenía alquilado, velorado, y que iba a ir con el W25, y iba a salir con el W25 a los bares por las noches para que no me viera yo en el compromiso de que los compañeros de trabajo me dijeran, oye, apagar la tele de este bar o de este par, porque, ya digo, los fines de semana, entonces eran gratis, los partidos eran gratis, que no es como ahora, bueno, aunque los bares siempre han tenido Canal Plus, Vía Digital, Movistar, en fin, siempre han tenido canales de pago. Pero en aquellos años todavía no estaba eso muy muy instaurado en España, entonces pues solía ser el fútbol de, solía ser gratis, los fines de semana, vivían de la publicidad, de los anuncios. Y pues entonces cambié el disco, y me dejé en el cajón de la mesilla mi CMD, y yo iba con mi W25, pues tan feliz. En el trabajo he llevado a mi W25, porque ya digo yo, los 12 CMDs que tengo no le he dado así uso, no he trabajado con ellos, apenas me lo he puesto, porque he visto que son relojes para utilizarlo en tu casa, con tus televisiones, en un ambiente así, que está un poco crispado la cosa, y la gente ha bebido, y está en un partido tan interesante, pues la verdad que son cosas que no se deben hacer, y por eso digo que yo ahora la velocidad, la velocidad, anda que estoy, estoy pensando en los casi estos que llevan, lo de la velocidad, la felicidad, la felicidad de aquellos sábados, aquellos domingos, con mis compañeros de trabajo, después de una jornada de 11 horas, 10, 11, 12 horas, un sábado, estábamos fuera, había que aprovechar, había que aprovechar, y había que echar horas, había que terminar los trabajos, en las fábricas, eran trabajos con un plazo, estimado, o un plazo estimado, para finalizar lo que era la obra, y ya digo que, es un momento de risa, de risa que ya no puedes reírte más, que casi que te mea encima, y los compañeros, vamos a tomar nuestra cerveza, venga, que lo que ha hecho el pepe, ya he hecho, no puedo más, la cabadera, se ha puesto a hablar con nosotros, le hemos pedido perdón, qué mujer más guapa, qué belleza, nos ha invitado, invitado después, porque al final no ha pasado nada, no ha habido pelea, no ha habido problemas, no ha invitado y todo, entonces, pues siempre había alguno que decía, claro, os ha invitado para que no la liéis, para que no continuara ahí apagando la tele, os ha invitado para que estuvierais quietos, y esos momentos de felicidad, yo creo que, todo lo que ha inventado Casio, todo lo que ha hecho Casio, ha dado momentos de felicidad, a muchísimas personas, porque, no solamente te daban la hora, no eran, simples herramientas de dar la hora, era tanta la imaginación que había, y tantas las cosas que había en esta empresa de relojes, es que, quizás a lo mejor incluso no nos hemos dado cuenta, o no lo hemos valorado, o no hemos sabido, no hemos sabido valorar lo que teníamos, y lo que nos comprábamos, por muy poco dinero, ya digo, esos ratos, mis compañeros, muchos llevaban Casio, otros llevaban relojes, analógicos de otras marcas, pues también, tenían relojes que tenían alma, su alma, sus vivencias, han tenido sus vivencias con sus relojes, pero yo creo que, ese punto de, de risa, de, de no saber si va a tener problemas, o si se va a liar, o de, de hacer cosas, que, otros relojes, eran, inalcanzables, para otros relojes, y para otras marcas, eso que te hacía Casio, eso, lo recordaré, vamos, siempre, lo voy a recordar, durante, toda, mi vida, y, y por eso estoy, agradecido, a esta marca, aunque algunas veces lo paso mal, o algunas veces, cuando se ha roto una correa, o se ha roto un módulo, o ha pasado algo, o no he podido reparar alguno, pues, verdaderamente, lo he pasado mal, pero, si sumo los tiempos, y las horas de felicidad, y de pasarlo bien, y, y los trabajos, bien hechos, que, ha hecho Casio con estos relojes, y lo bien que me han funcionado, siempre, pues, la verdad que, creo que, ha valido la pena, y ha merecido la pena mucho, y, lo que pagué, por el CMD, aquel, en el 97, en ese bar, aquel sábado, por la noche, no sé, fueron, 12, 14 mil pesetas, esas 12, 14 mil pesetas, valieron la pena, ya simplemente, con, con las cervezas, y las cervezas, que no bebíamos, los compañeros, y las invitaciones, y reírnos, hasta no poder más, claro, como veían que no reíamos, pues, sabían que éramos, que éramos nosotros, porque aquello estaba lleno, de gente, y en el pueblo, yo, no sé si es que, era un pueblo pequeño, de montaña, yo no sé si es que, todavía no habían llegado, estos Casios, los CMD, y habían Casios normales, del catálogo, de años anteriores, pero, algo habría, pero la camarera, sí sabía, por dónde iban los tiros, puede ser que fuera, de Burgo Ciudad, porque esto era, una ciudad pequeña, más bien pueblo, velorado, y la camarera, puede ser que fuera, de Burgo Ciudad, cuando sabía, que era un Casio, el que estaba cambiando, entonces no habían teléfonos, con infrarrojos, eran teléfonos, los primeros teléfonos móviles, empezaban, en aquel año, los primeros teléfonos, no tenían, prácticamente, ni cámara, de fotos siquiera, y mucho menos, infrarrojos, como ahora han salido, los Xiaomi, que, bueno, prácticamente, casi todos los Xiaomi, tienen infrarrojos, para, manejar, aparatos, con esta tecnología, y eso era, lo que quería, contar, contar, eso era lo que quería contar, sobre, esa, anécdota, esa anécdota, con este, con este reloj, la verdad que, qué bueno rato, y porque no quise abusar, no quise abusar, ya digo, vi que era un tema, hombre, puede salir bien, y reírse, jiji, jaja, pero, podía la cosa, podía la cosa, salir mal, también, con este invento, y nada, esto era lo que quería decir, con este audio, gracias, por escucharlo, y hasta otro audio.